Haremos lo necesario para sobrevivir. No tengo nada, así que ¿qué tengo que perder? La vida, por ejemplo, no tengo vida. Mira en el espejo, ¿qué ves? ¿Me veo yo? No es tiempo de mujeres, es tiempo de hombres, pero hasta el rey más sabio se ve anonadado por la belleza de una mujer. ¿Qué es lo que tú quieres al nacer es el hombre más adecuado? ¿Qué es eso? Sof dear Let's try this practice Ok Don't like this time of games I'm not doing anything I love you A la 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 See you Como un boss que nos llama Drives en blues Lo adoro Pero es que le diría que todo tendrá un final feliz Soy una pluma en el riesgo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dejen que ser cruel. Tengo a tu amor. Y eso es lo que quiero. Busquelo en otro lado. I was so long not to care I'm a regí I'm a regí Catch me if you can Working on my tan Salvatore Dying by the hand Of a foreign man A police Calling out my name In the summer rain Ciao amore Salvador can wait Now it's time to eat Soft ice cream Ah, altadores Ah, limousine Ah, altadores Ah, altadores Ah, altadores Soft ice cream Soft ice cream Gracias por ver el video.